Música ¿Qué pasa gazapetes? Soy Durbin91 en un nuevo episodio de recuerdos de infancia Y en esta ocasión os traigo un título que la verdad para mi pues representa sin lugar a dudas Esa temprana infancia en la que poco a poco me iba introduciendo en el mundo de los videojuegos Este juego bueno pues fue de los primeros que tuve en Sega Mega Drive, Genesis en la región NTSC Y bueno la verdad es que superarlo en su momento suponía todo un reto Pero bueno vamos a echar aquí una partidilla y os voy a ir explicando pues detalles del título Y algunos recuerdos que se me vengan yendo a la memoria Bueno pues vamos a darle caña Antes de que me aparezca por enésima vez La intro Vale Aquí estamos Aquí tenemos a Timon Bueno pues es un plataformas de scroll lateral En 2D Basado en la película de Disney El Rey de On ¿no? Película que salió en 1994 Y que bueno fue uno de los grandes éxitos de la empresa ¿no? A día de hoy yo creo que sigue siendo una de las películas más queridas por todo el público ¿no? De hecho llegó a ganar un Oscar Por la banda sonora de Hans Zimmer ¿no? La mejor banda sonora de aquel año ¿no? La verdad es que la banda sonora es para escucharla aparte O sea Difícilmente alguno de vosotros no habrá escuchado alguna sintonía O habrá tarareado alguna canción de esta película Sobre todo en especial la famosa Hakuna Matata O incluso la introducción ¿no? Esperaros un momento porque estoy Ahí estamos Estoy que me quiero cargar al porco sping y no No hay cojones Hablando Bueno El videojuego salió simultáneamente En 1994 Yo recuerdo haberme lo comprado En verano Creo que en junio Además fue en junio cuando salió la película Así que No me extrañaría que lo hubiese comprado Recién salida la película en los cines ¿no? Bueno pues este videojuego fue lanzado a nivel mundial No solo para Mega Drive o Genesis Sino para muchas más consolas Llegando incluso a tener su propia versión Consolas ya algo desfasadas Algo descatalogadas en aquella época Como por ejemplo NES Aunque la versión de NES llegó un año más tarde Respecto a la del resto de consolas Bueno para mi la mejor Es esta La de Mega Drive Aunque la de PC Sobre todo la de Microsoft Windows No MS2 La de Windows 95 Creo que también Era ya Windows 98 No, no En aquella época todavía no había salido Por lo tanto Acabo de soltar Una burrada Bueno El caso es que Para Para Windows 95 Pues añadía alguna Pequeña mejora visual Además de Una mejor banda sonora Pero que bueno Solamente se podía apreciar Bueno Pequeños detalles Con Con una tarjeta gráfica Gráfica Una tarjeta de sonido Desde luego Si es que Claro Estoy Estoy en lo que No estoy O sea Estoy pendiente de los puzles Estoy intentando Pillar el bicho ese Pendiente de las plataformas Fijaros Esta Marca La piedra Que en la película Lo dibujaba Rafiki El cura ¿No? Podríamos decir El cura El pastor espiritual De De la película Lo dibujaba ¿No? Bueno Pues ese es el checkpoint Punto de control Si nos matan Tenemos dos vidas Representadas Ahí abajo Con La cabeza De De Simba Bueno Para quien no sepáis De que va El rey león Bueno Pues Digamos que El protagonista Es Simba Es este leoncito Que bueno Pues en su niñez Es un rebelde total Se piensa que Que se puede comer el mundo Que su padre Lo sobreprotege Por nada Que Realmente no hay peligros A los que él No se puede afrontar Y Además Pues tiene Un tío Que Que bueno Es bastante celoso Respecto Al trono De De su padre ¿No? Del rey Digamos que querría Arrebatarle El trono Y de hecho No os voy a hacer Mucho spoiler Pero Por si no lo habéis visto Cosa que duro A día de hoy Pero bueno Puede haber Puede haber Ostras Bueno Esto que acabo de hacer Es Increíble O sea He recorrido Así como 10 20 metros Hacia abajo Y El bicho sigue vivo Esto es la vida real No hubiese pasado A ver Si puedo engancharme ahí Nada Bueno El caso es que Que el tío De De Simba Del protagonista Lo conseguí No os voy a dar Mucho más Detalle Si no lo habéis visto Cosa que bueno Yo al menos Considero un auténtico Pecado Capital Porque es La mejor película De Disney Pero vamos Para mí De todos los tiempos Ni Toy Story Estuvo a la altura De lo que Representó esto Para Bueno No solo para Disney Sino para la infancia De muchos niños En fin Para el cine en sí Bueno Aquí tenemos Ostras A una De las enemigas Que son las hienas Las esbirras De Scar El tío de De Simba Bueno El primer jefe Bastante fácil El juego tenía Estas cinemáticas Deciros que Que este juego Bueno Tenía 10 niveles 3 de ellos De jefes Después tenía 2 niveles De bonus Que bueno Ya he perdido Ahí un bicho Que bueno Consistía en Recolectar Bichos Con Timón y Pumba Bueno Este es uno De los niveles Más coloridos Más chulos Que hay Y de los más Difíciles También Decir que este juego Tiene una dificultad Que no lo aparenta Pero Mira Ya ahí tenemos El primer error No aparenta Tener la dificultad Que tiene Realmente Ostras Es que esto es para jugarlo Con Gamepad No es para jugarlo O sea Yo también Lo tenía En Windows 95 En su día Original Fijaros En aquella época Aquella época Que el pirateo Estaba en auge Venga Venga Ostras Es que claro No nos salta Cuando tiene que saltar Esto Bueno Nos permitía Esto Continuar Esos soles Eran Bueno Digamos Las continuaciones Cada Cada sol Nos daba Un par de vidas ¿Qué pasa Cuando se acabaron Esos soles? Pues que tenías Que empezar El juego Desde cero Y este juego No era como otros Este juego No tenía password Tampoco tenía Ningún tipo de guardado ¿No? En aquella época Muy pocos Eran los títulos Que En consola Tenían guardado Bueno Lo sabéis Que trajesen La pila ¿No? La famosa pila En el cartucho Bueno Este juego Yo os puedo decir Que Me barco a la infancia Yo recuerdo Aquel verano Los vicios Que no solo yo Me pegaba Sino mi padre También Yo creo que Este fue uno De los juegos Que me inculcó El amor Que le tengo A los videojuegos Y sobre todo El pique Que tenía Mi padre En aquella época ¿Ves las flechas Que aparecen? ¿No? Tienes que saltar Bueno Esto es difícil ¿Eh? ¡Buah! Chaval Ese es uno De los sitios Más jodidos Y bueno Pues ahora Tienes que empezar Desde el principio La verdad Es que es difícil O sea Este juego Es un reto Y sobre todo Pasárselo De una vez Yo recuerdo Que mi familia Era un auténtico Bueno pues Espectáculo Podríamos decir No, no No espectáculo Pero si Recuerdo Pues reunirnos Toda la familia Alrededor de De la consola En verano Por la noche Mi padre Ahí liado Con el rey león Pasándoselo Y bueno Pues nos daban Las tantas De la noche ¿No? Hasta que Hasta que lo completaba Porque bueno Son diez niveles Pero son difíciles Son largos Tienen muchos secretos Buah chaval No os he comentado Que los seis primeros niveles Ostras Es que claro Es que Esa parte Siempre me ha jodido mucho O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Si he saltado bien Bueno Lo que os estaba diciendo Que seis niveles Manejamos a Simba cachorro Y cuatro A Simba Ya adulto ¿No? Ya con su melena Y su tamaño Considerable ¿No? Bueno La banda sonora Es la misma De la película Así que si Os gustó Aquí la vais A poder disfrutar Pero vamos Todo su esplendor Aquí sería El equivalente En la película Cuando intenta Escabullirse De Zazu De Zazu El paje real ¿No? Podríamos decir El famoso Tucán Podríamos decir Sí, yo creo que es un tucán Que bueno Pues es el protector ¿No? De Simba Y bueno Pues Simba Se escapa Porque quiere ver Porque quiere ver El cementerio De elefantes Del que le habla Su tío Scar Bueno Pues vale Hemos conseguido avanzar En esta zona Vale Vale Ya hemos llegado aquí Ya tenemos aquí Un nuevo checkpoint Pero me quedan Cero vidas Bueno ¿Veis lo que os digo? ¿No? O sea Este juego Es cabrito O sea Es cabrito Por defecto No tío ¡Hostias! ¡Hostias! Que pasada Colega Bueno Yo creo que lo vamos A dejar aquí De todas formas Comentaros Que Que yo Lo completé Por primera vez Creo que Un par de años Después De Que saliese Este juego De hecho Recuerdo que fue Cuando se estrenó En Canal Bueno En Canal Plus No En Digital Plus No recuerdo Cómo se llamaba En aquella época Bueno El caso es que Se estrenó Disney Channel En España Y Se estrenó Con Con la película Del Rey León Y en aquella época Estaba mi primo Un primo con el que A día de hoy No tengo relación Bueno Derroteros De la vida Distintos ¿No? Podríamos decir Y En aquella época Pues Estábamos Esperando ver La película Aunque yo ya la tenía Pero no sé Era como un evento Especial ¿No? Que se iba a estrenar Disney Channel Un canal Centrado solamente En Disney Y eso para un niño Era una pasada Bueno pues Ese verano Nos Nos pasamos El juego Y la verdad Yo Aluciné ¿No? Era todo Todo un logro En mi vida Pues bueno Yo creo que vamos a dejarlo aquí Que experiencia Que sentimientos Aquí acumulados Espero que os haya gustado Que me dejéis Vuestra opinión Acerca del título Si lo jugasteis En su momento Si os ha picado Ahora jugarlo Quien sabe Quizás Sacaros un 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 CC ¿No? Con un crédito Nos vemos Gazapetes ¡Gracias!